Checo Abarca, quedarán en la memoria de todos los que portamos este uniforme. Su ejemplo quedará inscrito en las páginas de gloria de la historia de la Policía Estatal. Ellos transitaron en su carrera policial, anhelando siempre dejar un mejor Estado. Lo anhelaban por amor a su tierra, porque al igual que todos nosotros, fueron padres, hijos, hermanos, y luchaban día a día para dejar a su familia y a la sociedad un lugar seguro para vivir. Esa era su misión, y esa es la misión y el ideal de cada policía del Estado de Guerrero. Actualmente el país vive momentos difíciles en materia de seguridad. El Estado de Guerrero no es la excepción, pero el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Segura Pública, se preocupa y se ocupa por devolverle la tranquilidad a los ciudadanos. La Policía del Estado día a día lucha contra esos criminales sin escrúpulos que cometen actos de barbarie como los que cometieron en la comunidad de San Juan Tenería, en donde cayeron nuestros compañeros y lamentablemente también perdiera la vida un voluntario de la Cruz Roja y además resultaran civiles heridos. Por eso, hoy más que nunca debemos unir fuerzas para enfrentar a quienes han generado temor y zozobra en la población, unir fuerzas entre sociedad, medios de comunicación y gobierno, dejar atrás los intereses políticos o personales y cada quien desde su trinchera ayudar para que Guerrero pueda avanzar en una ruta de paz y progreso. Debemos unir fuerzas entre instituciones. Hoy más que nunca, el Estado de Guerrero y la Policía Estatal necesitamos del invaluable apoyo del Ejército Mexicano, de la Marina Armada de México y de la Policía Federal para así juntos acabar con este flagelo que tanto daña a la sociedad. Familiares de nuestros compañeros caídos, tengan la certeza que cuentan con todo el apoyo del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública para la obtención de los derechos que les correspondan conforme a la ley. Y por instrucciones precisas del señor Gobernador del Estado, Héctor Antonio Estudio Flores, personalmente estaré atento a que reciban en tiempo y forma citados beneficios. A la Policía Estatal los conmino a seguir trabajando arduamente para lograr que la sociedad tenga la seguridad que justamente nos exige. sigamos el ejemplo de nuestros compañeros caídos que dieron lo más valioso que tenían, que es su vida, con tal de salvaguardar a los más indefensos. Los retos que enfrentamos exigen que redoblemos esfuerzos con esmero, profesionalismo, sacrificio, valor y con el máximo de nuestras capacidades para que el Estado de Guerrero alcance la tranquilidad y el desarrollo en cada una de las regiones para bienestar de toda la ciudadanía. Son tiempos de construir, de seguir trabajando hombro con hombro, sociedad y gobierno como un solo frente a un enemigo común que es la violencia y la inseguridad. Los guerrerenses exigen y merecen un ambiente de paz y tranquilidad y en eso el gobierno del Estado trabaja permanentemente. Sigamos adelante, honremos a nuestros caídos que son ejemplo para todos nosotros, que su sacrificio no sea en vano, luchemos incansablemente contra los enemigos de la sociedad y juntos regresemos la paz que todos deseamos. Muchas gracias.